Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí saludando a los amigos Diboneos. En esta ocasión, chicas, vamos a realizar un diseño muy juvenil con la caricatura de Hello Kitty. Esperando que les guste, acompáñenme a realizar este diseño. Y recuerden que si así es, denle un like al video, suscríbete al canal, dale un click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos, comparte y comenta en la parte de abajo. Bueno, aquí estamos haciendo la aplicación con un color nude. Vamos a estar haciendo las cuatro uñas que les voy a enseñar a continuación del color nude. Vamos a estar haciendo la aplicación del área de cutícula, como van a observar aquí a continuación. Vamos a aplicar la perla, la vamos a presionar muy bien con la punta del pincel para seguir la área de cutícula para evitar el levantamiento prematuro y después con el cuerpo lo vamos a difuminar muy bien. Recuerden, chicas, que estamos haciendo o vamos a empezar a hacer un curso y todavía quedan espacios para la que se quiera unir. Pues me pueden dejar algún mensajito ya por Instagram. Vamos a estar haciendo un curso ya en estos próximos días. Yo les estaré diciendo cuándo, pero todavía quedan lugares. Así que la que se quiera apuntar, la que se quiera anotar, pues me puedes ir allá por Instagram. Estaré al pendiente de sus comentarios o de sus mensajes. Y bueno, vamos a estar haciendo la aplicación como la pueden estar observando ustedes aquí a continuación. Vamos a estar presionando muy bien los laterales y la parte de arriba superior de la uña, perdón. Vamos a estar haciendo la aplicación de esta última uña. Les mostré dos uñas en esta ocasión porque es la misma aplicación del mismo color. Entonces no tenía caso de estarles enseñando o mostrando todas las cuatro uñas. Aquí estamos haciendo la aplicación primeramente del área de cutícula. Como pueden observar, la presioné y la difuminé muy bien. Y después vamos a hacer la aplicación de la perla del área de peralte. Esta perlita la vamos a difuminar de igual manera hacia ambas partes, hacia punta y hacia área de cutícula para dejar nuestro color uniforme y que la uña se vea lo más parejo. En esta ocasión no voy a encapsular, solamente voy a aplicar o dar el grosor con el mismo cover. Y ustedes más adelante van a ver cómo es que yo limo cuando hago este tipo de aplicaciones. Es lo mismo que como si encapsulara, solamente das el grosor con el cover. Ya una vez que está de esta manera, vamos a empezar a limarla o que es la uña. Aquí a continuación ustedes van a ver o van a observar que yo primero empiezo con el área de faldones, después laterales, cuadro punta y después le doy una lima envolvente a la superficie. Recuerden que el área de cutículas se lima solamente hacia una dirección chica, ya sea derecha o izquierda, para evitar quitar completamente o por completo lo que es el acrílico de esa zona. Recuerden que lo deben de hacer con cuidado y quitarle los filos a las limas para no llegar a lastimar a la clienta si en todo caso que lleguen a tocar la piel con la lima. Vamos a estar limando perfectamente bien, después ya pulí, puedes sacudir muy bien, dejando fuera de retirar todo cualquier tipo de polvo. Y aquí vamos a empezar a hacer el diseño de estas uñas. Aquí en esta uña que es la uña del dedo anular, vamos a estar haciendo un estilo arcoiris, aquí ustedes lo van a ir viendo, con diferentes geles. En esta ocasión estuve utilizando geles, ya que no tenía las pinturas acrílicas de estos colores y pues con el gel empecé a hacer lo que es este diseño. Vamos a estarlo haciendo de esta manera, como ustedes pueden observar aquí, unas líneas delgadas, pero más adelante ustedes van a ir viendo cómo es que vamos a ir engrosando lo que son las líneas poco a poco. Aquí les vamos a dar la formita y mientras ustedes ven cómo yo estoy diseñando este diseño, chicas, esta uña, pues les quiero comentar lo del curso, chicas. Lo del curso van a ser dos semanas, chicas, la que se quiera anotar, la que se quiera apuntar, la que quiera entrar a ese curso, es un curso básico, pero hay de todo. O sea, no les explico solamente cómo aplicar una uña desde cero, porque yo sé que a lo mejor varias de las que están aquí ya saben, pero yo les doy un poquito de teoría de toda, teoría y práctica de todo, desde uña escultural, uña con tip, algún tipo de, ¿cómo se dice?, de decoración a la uña, la básica, tercera dimensión. También lo que enseño, chicas, en el curso, pues en algunas técnicas y las técnicas nuevas que van saliendo las vamos estando haciendo en los cursos. Todo hacemos, todo vamos aprendiendo un poquito de todo. Y bueno, los cursos tienen un costo, chicas, súper, súper económico. Ahí por Instagram se los estaré diciendo a la persona que quiera estar interesada en el curso o interesado también, este se los estaré diciendo por Instagram. Así que en la descripción de este video va a estar el enlace directo a mi Instagram. Ahí por ahí me puedes escribir. Y como te digo, como les digo, no es un precio alto, pero se les entrega su diploma al finalizar de lo que viene siendo el curso. Se les entrega un diploma por WhatsApp. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp para los alumnos que quieran entrar o aprovechar ese tipo de cursos que yo doy. Y pues por WhatsApp les estaré entregando lo que es el diploma. Aquí, bueno, ya viendo o ya regresando al diseño, chicas, vean cómo es que dice este tipo de marmoleado, tipo marmoleado más bien, como que entrejuntando los colorcitos para que quedara ese tipo de arcoiris así muy bonita. Después aquí con este liner y con este gel rosa pastel, es un rosa pastel muy bajito. Si ustedes lo alcanzan a apreciar aquí en pantalla, pues es un rosa muy bajito. Aquí vamos a delinear lo que es la sonrisa. Y después con la brocha del mismo gel me voy a ayudar para pintar la punta del color, de este mismo color. Aquí más adelante lo van a ir viendo. Aquí solamente el liner, sirve, chicas, para cuando ustedes van a hacer este tipo de trabajo, el liner les ayuda a dejar una sonrisa mejor marcada o ya sea más mejor delineada. Ya después con la brocha del esmalte, pues ya uno mismo va haciendo lo que es la aplicación del gel en toda la base de la punta. Recuerden que hay que esmaltar muy bien una capa delgada y parejita. Aquí vamos a estar haciendo lo que es la Hello Kitty, vamos a estar haciéndole las orejitas. Ustedes van a ir viendo poco a poco. Le voy a ir cortando también pedazos, chicas, porque la verdad se me hizo largo lo que es el video. Pero pues para que ustedes vayan viendo aquí cómo es que yo la voy haciendo, van, perdón, vamos a ir haciendo lo que es la formita de la Hello Kitty, primeramente el contorno y ya después vamos a ir rellenando lo que es todo el centro de la carita de la Hello Kitty. Aquí es poco a poco, poco a poco sin desesperarse, porque recuerden que estos trazos pues deben de ser más finos, deben de ser un poquito más tediosos, son más tediositos porque deben tener un poquito más de detalle al momento de esmaltar lo que es la parte de adentro, también te ayudas con algún pincel un poquito más grueso para terminar un poquito más rápido, pero pues en fin, aquí más adelante van a ver que yo voy a cortar el video, ya cuando parezca, como en esta ocasión, ya está la carita de la Hello Kitty. Con un puntero delgado vamos a estar haciendo los ojitos, solamente son como dos puntitos así grandecitos para los ojitos de la Hello Kitty y le vamos a estar haciendo un puntito de color amarillo para dejarle la naricita. Yo de esta monita, chicas, la verdad, yo pensé que tenía boca, no, sí, boquita, pero no tiene boquita. La verdad, la estuve mirando en algunos diseños, algunas personas que ya la habían hecho y la verdad, pues no tiene boca, se me hizo muy rara que esté callada todo el tiempo, ¿verdad? La Hello Kitty, pues porque no tiene boca. Aquí lo que estamos haciendo es el tipo de moñito, aquí en la parte de arriba, con el mismo puntero, no me quise como que tardar mucho o no me quise como que meter tanto detalle y solamente le hice de esta manera. Aquí los bigotitos son los que la verdad no me gustaron mucho, chicas, la verdad. Los bigotitos la verdad no me gustaron mucho, pero pues la idea se plasmó en este diseño, ¿no? Lo que quise hacer, lo que quise que se viera, pues ahí se vio más o menos. Y bueno, así quedó la Hello Kitty. Después aquí en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo una serie de puntitos como si fuera un caramelo. Recuerden que este diseño es para juvenil, para niño, para niña, o para la persona que se la quiera poner también, ¿verdad? Pero, pues más bien es como un tipo de juvenil este diseño, chicas. Así es como va a quedar lo que es este diseño. Como ustedes pueden observar, le pusimos algunos puntos de diferentes colores y ya después vamos a decorar con cristales. Recuerden que yo, sin cristales, un diseño no es diseño. Vamos a ir haciendo una aplicación de cristales. Perfectamente bien en diagonal. En el centro de este diseño pusimos un corazón para que tuviera un poquito más como de idea a lo juvenil, como pueden observar ustedes aquí. Y ya por último vamos a aplicar el último cristalito en esta parte de la uña. Vean que el corazoncito se ve muy bonito y la, este, ¿cómo les puedo decir? La arcoiris se ve súper, súper bonita. Aquí vamos a hacer la aplicación del cristal. Vamos a aplicar unos dos cristalitos o tres más en la zona de cutícula solamente. No mucho, chicas, porque pues el diseño se necesita que sea como tipo juvenil. Solamente hay que aplicarle un brillito, un blim blim extra para que el diseño pues luzca, ¿no? Yo siempre les digo con un cristalito 2 el diseño les va a lucir perfectamente bien. Recuerden, chicas, si les gusta este diseño, por favor, compártanlo, déjenle un like, comenten en la parte de abajo y suscríbanse al canal si no están suscritas. Y es muy importante que cliquen en la campanita para que les lleguen cualquier tipo de videíto que yo les vaya a estar subiendo, chicas, ¿eh? Vamos a estar haciendo muchos videos en todos estos días. Necesitamos hacer bastantes videos. Como les dije, ya regresamos a YouTube con mucha más fuerza. Y pues esperando que les guste este tipo de diseños que yo les paso a compartir, chicas. No soy muy bueno en mano alzada, pero el intento se le hace. Miren, ahí poco a poco el intento se le hace a lo que es la mano alzada. Así que solamente es de querer. El que quiere puede. Necesitamos poder hacer cualquier tipo de diseño. No hay que quedarnos con las ganas de nada. Si tenemos ganas de hacer, como en esta ocasión, una Hello Kitty, ahí está la Hello Kitty. Unas uñas pastel. Ahí están las uñas pastel. Pues entonces, eso sería todo. Es el resultado final. Esperando que les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal, como te dije anteriormente. Deja un like, comenta, comparte estos videos. Y pues nada más que decir, pues que les puedo decir. Recuerden lo del curso, chicas. Está en pie. Así que la que se quiera anotar por Instagram me puede dejar el mensaje. Yo soy tu amigo Diboneos. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Chaito Valdez.